Y sale Petunía, yo dije, ¿pero cómo carajo saliste conmigo? Petunía dijo, malditos hijos de puta, no saben, estaba fingiendo de que estaba muerta porque yo esquivé ese disparo, me estaba haciendo la muerta para que ya no me dispare todo yo me sorprendí por lo que le dije, te lo dije, por favor, lárgate Petunía dijo, está bien, pero solo por esta vez, bastardo de mierda y salió con los animales, esperando de que los mate un minuto después, he terminado de hacer la tumba de snifles sale Petunía, las cinco ardillas, los nueve lobos y los nueve pandas por favor, piedad, por favor, piedad, por favor pero ella dice, jaja, 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 ¿estás loco? ¿por qué? no te voy a dejar piedad, ahora tú morirás pero alguien le dispara a las dos ardillas y llora Nuti tenía una navaja con dos tiros pero cinco lobos y seis pandas atacan a Nuti pero Temole salta sobre los tres pandas y les clavan las navajas justo en los pechos los pandas gritan de dolor y Russell con su garfio sacó la piel de los pandas hizo de que les quemara mucho los pandas y mueren los otros pandas se molestaron mucho de que atacaron a Russell le sacaban los ojos la boca y hasta las tripas Russell con sus últimas fuerzas les pega unas cuatro patadas a cuatro pandas pero eso no era suficiente y entonces sale Flippy y ve lo que vio y se transforma en su mar en su segunda cara y ataca con todo a los pandas y a los lobos y a las ardillas a las ardillas le sacó el cerebro a los lobos les dio cincuenta patadas y le sacó las tripas y los órganos y a los pandas le sacó el cerebro las tripas los órganos y las encías y Flippy vuelve a su estado normal Petunia dijo ¿Cómo es posible? Flippy dijo cállate 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 voy a vengar a todos los que mataste pero saca la cabeza de Lifty yo y Shifty empezamos a llorar pero Shifty y saca cinco navajas y les dispara muy fuertemente justo en el pecho y en la cabeza de Petunia y muere yo dije buen trabajo Shifty estoy muy orgulloso de ti y gritamos de la emoción yujú 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 pero entonces aparece hoy con muchos rachunos y lleno de sangre y les clava dos cuchillos Justo a Flaky y a Flippy y mueren. Demole intentó atacar justo a Mecoboy, pero Mecoboy le clava una vara de pistola justo en la cabeza y mueren. Tienes cogear con sus pasos de baile. También Foxy, Lamy y Truffles bailaron, pero les clava todos los cuchillos que tenía Mecoboy y mueren, excepto Truffles. Nuki atacó con todas las paletas que tenía, pero se los clavó justo en los brazos y en las piernas. Mecoboy grita de dolor y lo que hizo fue clavarle un cuchillo en el brazo a Nuki. Nuki grita del dolor. Pero aparece Toti, dice, corran, yo los distraeré. Salimos corriendo, pero solo escuchábamos los gritos de Nuki. Yo estaba llorando por todos mis amigos. Todos casi están muertos. Extraño mucho a Flippi, era mi mejor amigo. Hasta todos mis conocidos. Darkar, el cuervo y Splendid me consolaron y me calmé. Pero, pero Toti cae al suelo con mucha sangre en la cabeza. Volteamos y estaba Mecoboy. Con la cabeza de Toti, él se ríe. Pop dijo, por favor, Lumpi agarra a mi bebé y salgan de aquí. Yo dije, pero, dije, por favor, no. Pero si dijo, salgan. Esplendid dijo, no te dejaré aquí. Yo te ayudo. Nosotros nos hicimos con Darkar, la niña que llora, el cuervo, Nuki, Ale, Gromarmot y Trunfres. Pero, vimos como Mecoboy mataba a Pop. Y encontramos una cabaña y dije, ¿qué tal si nos quedamos aquí? Todos aceptaron y nos quedamos aquí. Cinco años después, ya han pasado cinco años de la masacre que hicieron aquí. Inglés, Betunia y Mecoboy. Lo que pasó con Mecoboy es que se suicidó él mismo. Un año después, ya han pasado más de seis años de la masacre que hicieron Inglés, Betunia y Mecoboy. Ahora vivimos con Clomarmot, Nuki, Antti, Trunfres y los nuevos amigos de Darkar, Cuervo y la niña que llora. La niña que llora está muy triste porque extraña a su gatito. Se ha escapado a otra ciudad cuando alguien toca la puerta. Abrí y no había nadie, pero ahí había una carta. Dije y dice, estoy aquí. Yo me asusté mucho. Ya no aguanto más. Nos vemos.